Vamos a comenzar. En nombre de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, la cuenta. Gracias, presidente. La comisión recibió un correo electrónico del director nacional de planeamiento del Ministerio de Obras Públicas que informa el avance de la ley de presupuesto del año 2022 a septiembre y como en oportunidades anteriores le hemos solicitado a la unidad de asesoría presupuestaria que desagregue la información relativa a las regiones que representan los miembros de la comisión. Y lo otro, presidente, es un oficio también del Ministerio de Obras Públicas que responde a un oficio que envió la comisión en junio de este año a solicitud o un problema que usted planteó que hubo relativo a raíz de las lluvias en el puente sobre el río San Juan, en la comuna de Corral. Ahí llegó un oficio que queda a disposición y se lo vamos a hacer llegar a sus asesores. Eso es la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Gracias, senador. Le damos la bienvenida al señor ministro y también si pueden pasar los asesores o el equipo que acompaña al ministro o los asesores que nos van a acompañar en la sesión. La orden del día, presidenta, es comenzar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado por el mensaje de la vicepresidenta de la República que modifica la ley veinte mil nueve noventa y ocho que regula los servicios sanitarios rurales con la finalidad de flexibilizar sus requisitos y plazos de implementación. Esperemos, no sé si vienen más invitados, ministro, y no sé si usted va a exponer el... Sí, yo creo que más que leerle a usted, secretario, mejor que echemos directamente al ministro. Ahorramos porque me imagino que va a estar más ordenada. La minuta la habíamos compartido en su momento... Pero sí que... Sí. No, si quiere... Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Del momento en que asumimos la administración, se nos ha presentado siempre la inquietud y la dificultad que han tenido las agrupaciones de agua potable rural para acogerse a todos los aspectos relativos a la implementación de la ley veinte mil novecientos noventa y ocho de servicios sanitarios rurales. Pasamos a la siguiente, por favor. La habíamos enviado, pero podemos dejarle... Sí. Mientras llegan las copias, se nos voy a ver. Sí. La presenta... ¿Pueden pasar la siguiente? Ah, no, la está viendo acá. Voy a pasar la siguiente, Estefano, por favor. Gracias. Un poquito de antecedentes sobre esta ley, presidente. La ley veinte mil novecientos noventa y ocho fue publicada en el dos mil diecisiete, pero ya estuvo recién vigente a partir de noviembre del dos mil veinte. Y su propósito fue establecer un nuevo marco regulatorio para el funcionamiento de los servicios sanitarios rurales, entregándole derechos y obligaciones a los dirigentes, a los usuarios y también a la subdirección de servicios sanitarios. Sin embargo, la situación de la pandemia no permitió y afectó, generó una afectación importante para la implementación de los diferentes procesos que involucraban a esta ley, que entró en diciembre del mil veintiuno, que entró en vigor, donde se hizo una primera postergación de plazos como tarifas, consejo consultivo, fiscalización, la inscripción del registro de operadores, que en casos justificados también se prorrogó por un año. También se observaron en su primer momento algunos aspectos del reglamento que dificultaban la incorporación y como dato, finalmente, las agrupaciones de agotable rural no siguieron el proceso de inscripción al sistema, lo que empezó claramente a demostrar que había una afectación importante. A raíz de eso, a partir de abril del dos mil veintidós de este año, la DOH y el Ministerio de Obras Públicas inició un proceso participativo con dirigentes de diferentes agrupaciones. Estuvieron treinta y un reuniones, dirigentes de diferentes regiones del país, los dirigentes están agrupados también en diferentes organizaciones, de manera de abordar dos cosas fundamentales. La primera, conocer y escuchar cuáles eran los planteamientos que habían tenido ellos en relación al proceso de implementación de la ley. Algunas cosas teníamos una idea general, pero importante escucharlos de parte de ellos. Y también para que elaborar un diagnóstico, un plan de trabajo que contempla la constitución de mesas para abordar temas planteados por los dirigentes, de manera que empecemos a revisar los procedimientos, revisar los manuales, el reglamento y eventualmente las modificaciones legales que fuesen necesarias de manera de cumplir con el espíritu inicial de esta ley, que es mejorar las condiciones y los estándares de los servicios sanitarios rurales a nivel nacional. La siguiente, por favor. A partir entonces de este diagnóstico, se concluye que gran parte de los comités cooperativas realmente tienen dificultades importantes para cumplir la ley y el reglamento. En consecuencia, se necesita un trabajo en terreno más profundo de parte de la subdirección de manera de difundir, informar, capacitar y acompañar a los comités y las cooperativas. En ese marco, de todas maneras, tenemos algunos hitos relevantes que son plazos que establece la ley y que están prontos a vencer, que dificultarían significativamente este proceso antes mencionado, este proceso de acompañamiento y este proceso de revisar algunos aspectos de la ley que hoy día están dificultando a los comités y que ha sido parte de este trabajo que hemos tenido con ellos desde el mes de abril. Tenemos fechas próximas a cumplir, que es la primera, que el 20 de noviembre es la fecha de inscripción en el registro de operadores. También el 20 de noviembre se tienen que conformar los consejos consultivos nacionales y regionales y el inicio y la función de fiscalización de la superintendencia de servicios sanitarios, que algo en particular que genera mucha preocupación por parte de los comités. Y en noviembre del 2023 empezaría la fijación de tarifas por parte de la superintendencia de servicios sanitarios a los diferentes APA. La siguiente, por favor. En consecuencia, este proyecto de ley tiene tres objetivos fundamentales. Por una parte, flexibilizar los requisitos y exigencias de la ley 20.998 en atención a la realidad actual de los comités de cooperativa. Hoy día vemos que hay una serie de trabas que es importante agilizar. Lo más fundamental, modificar los plazos y los hitos relevantes de esta ley con el fin de que garanticemos una implementación adecuada y gradual de su contenido. Y remarco la gradualidad como en las diferentes fechas propuestas de implementación. Y lo tercero es fortalecer en este tiempo intermedio desde hoy hasta la implementación a cabalidad de la ley. Es decir, estos dos años que después veremos en mayor detalle. La asistencia y un acompañamiento a los comités de cooperativa de servicios sanitarios rurales en este proceso, pero además, presidente, la oportunidad para ir revisando aspectos del reglamento y eventualmente también de la ley que puedan ser modificados sin tener la presión de los plazos que tenemos en este momento. Para poder detallar la estructura de este proyecto de ley, los alcances del articulado por su intermedio, presidente, me gustaría darle la palabra al director de obras hidráulicas del ministerio. Adelante. Gracias, ministro, presidente, por su intermedio. Continuar la presentación sobre la estructura del proyecto de ley. En el fondo hay un artículo único, número uno, donde se atañe al artículo segundo transitorio. Extiende el plazo de inscripción en el registro de operadores de los comités de cooperativa hasta el 20 de noviembre de 2024. Es decir, se alargan dos años a partir de la fecha de vencimiento actual y eso también se faculta la subdirección para que proceda a incorporar a los comités de cooperativa directamente previa notificación y posibilidad de oposición dentro de 30 días. Esto implica en el fondo que teniendo los datos la misma de OH los puede inscribir en un procedimiento más despedido. Númeral dos, artículo cuarto transitorio, extiende el plazo para la primera fijación tarifaria según segmentos diferenciados según el tamaño de los sistemas, los mayores y medianos hasta noviembre de 2024 y el menor hasta noviembre del año 2029. Númeral tres sería el artículo séptimo transitorio, capacitación y acompañamiento de comités y cooperativas durante el periodo intermedio. Se establece en la obligación de implementar capacitación y acompañamiento. El número cuatro sobre el artículo décimo cuarto transitorio, se extiende el plazo del plazo al año 2023 para la ventanilla única donde la DOCH actúa como visador de los proyectos que ejecutan otros organismos públicos. Númeral cinco, artículo décimo noveno transitorio, prorroga elecciones y primera sesión del consejo consultivo, en el caso de los consejos regionales, se ejecutarían durante el año 2023 y el consejo nacional a más tardar el año 2024. Y el número seis, artículo vigésimo transitorio, prorroga el inicio de fiscalización de la superintendencia en relación a, diferenciado nuevamente por segmento, el mayor, la fiscalización se inicia en noviembre dos mil veinticuatro, el mediano noviembre dos mil veinticinco y menor noviembre del año dos mil veintisiete. Viendo un poquito más en detalle lo que acabo de mencionar, sobre registro de operadores, la situación actual. Perdona, una pregunta, director, en algunas regiones y seguramente el senador me va a seguir en esto, tenemos APRs que se llama, les denominamos vulgarmente MOP, que han avanzado con ustedes, crecieron y han hecho todo el proceso desde los estudios hidrogeológicos hasta la construcción y las asesorías técnicas, no sé si en otras regiones, pero al menos en la región de los ríos se trabaja con ESAL, que es la empresa de servicio también con la sanitaria de rigor. Se han detectado una gran cantidad, no una gran cantidad, pero una cantidad relevante de APRs que nosotros le llamamos artesanales o fosis o municipales, no MOP, que tienen orígenes Mario Pinto desde que el fosi o que los vecinos lo armaron, que les ayudó la muni con un fondo o un vecino se puso, o sea, artesanales. Entonces, en ese registro saber si en este registro que vamos a normalizar pasan de pleno derecho o incorporamos o si ustedes tienen algún procedimiento porque a veces hay una disparidad muy grande entre los APRs MOP que tienen estándar y tienen asesoría técnica y el otro APR no MOP que es bastante artesanal, no obstante que ha crecido hasta la infinidad. Senador, efectivamente la realidad es bastante diversa en esos APRs no MOP pero la ley nos obliga a incorporarlos progresivamente así que está considerado hay un proceso técnico de homologación del estándar al estándar MOP o sea, va a haber que mejorar los sistemas existentes y también hay que mirar caso a caso porque la realidad en muchos casos a lo mejor no existe una no está constituido formalmente la organización entonces va a haber que hacer un proceso de apoyo también para que puedan organizarse y cumplir con todos los requisitos para la inscripción pero está contemplado en forma gradual así que vamos a tener un trabajo con estos APRs no MOP una primera estimación hablaba de al menos 300 pero a medida que nos vayamos trabajando con ellos puede aumentar eso lo que se señala director se establece como obligación para el MOP dentro de la ley todos los APR los MOP y los no MOP vienen a futuro estar incorporados ah perfecto solamente remarcar que esto establece una progresividad y ese mismo proceso progresividad que queremos implementar en los diferentes procesos de implementación de la ley sabiendo la envergadura que esto que esto involucra si me permite presidente solo un un pequeño paréntesis ministro director que estábamos revisando con la secretaria un contraste que hay entre el power y el y el proyecto de ley secretaria si nos ayuda Milena presidente no sé si a lo mejor por el tema como de resumir la información pero aquí respecto al numeral dos dice que la primera fijación tarifaria según segmento extiende el plazo mayor y mediano noviembre de dos mil veinticuatro pero lo que al leer la propuesta de texto dice que la primera fijación tarifaria deberá efectuarse dentro del periodo de cinco años contado desde noviembre de dos mil veinticuatro no es que se extienda a dos mil veinticuatro sino que los son cinco años a partir de dos mil veinticuatro en todos los casos sería dos mil veintinueve pero el segmento menor está diferenciado por no, no pero yo digo no en ese caso y el segmento de nombrador ahí está bien pero respecto del segmento mayor y mediano no es que se extienda hasta noviembre sino que desde noviembre ahí se inicia un proceso que puede demorar hasta cinco años efectivamente entonces yo creo que es importante porque una variación considerable son puede extenderse de hecho hasta dos mil veintinueve para iniciar el proceso que lo fija lo fija gradualmente la superintendente pero si se por lo que lo es muy buena la observación que hace la secretaria porque entre el comparado y el powerpoint podría haber una diferencia quedémonos con el texto o con la interpretación que ustedes tienen pero para que no no nos vaya a perseguir esa esa disconformidad siga con la exposición para perfecto bueno sobre el registro de operadores la situación actual establece que el ministerio tiene su cargo un registro público de los comités cooperativas de o sea son los operadores de los servicios sanitarios rurales actualmente el plazo vence el veinte de noviembre del presente año respecto a los comités cooperativas que se encontraban prestando el servicio a la entrada de vigencia de la ley y las organizaciones que no se registren las consecuencias serían que verán suspendidos los efectos de su licencia se paraliza la inversión pública en estos servicios y por lo tanto se arriesga la continuidad del servicio y debiera el MOP llamar a una licitación para esa licencia esas serían las consecuencias en la situación actual y además no hay comité cooperativa que hayan terminado el proceso de inscripción a la actualidad por lo tanto con este proyecto de ley para evitar estas consecuencias negativas por falta de registro se propone ampliar el plazo y facilitar el proceso de incorporación en el registro se extiende primeramente el plazo en dos años a partir de noviembre de 2022 hasta noviembre de 2024 se incorpora la facultad de la subdirección para incorporar a comités y cooperativas en el registro previa notificación y posibilidad de oposición en un plazo de 30 días con el fin de facilitar la inscripción sin perjuicio de la anterior se mantiene la opción que sean los propios comités y cooperativas quienes lo soliciten o sea están ambas opciones exactamente exactamente se cambia la notificación por carta certificada que en la realidad del mundo rural es muy compleja y en muchos casos no tiene efectos prácticos reales por una notificación vía correo electrónico mientras no entra en vigencia la ley de transformación digital del estado en esta materia eso va a facilitar la comunicación con los comités se elimina la obligación por parte del MOP de licitación de licencia respecto a los territorios donde los operadores no se hayan registrado y se incorpora como un incentivo el acceso preferente a inversión pública y subsidios para aquellos que se registren es decir igual los que no estén registrados podrían optar a la inversión pública pero se priorizaría aquellos que ya estén inscritos en el registro yo creo que vamos haciéndola sobre la marcha porque son bien puntuales se elimina el director correo director dice se elimina la obligación por parte del MOP de licitación de licencia respecto a los territorios donde los operadores no se hayan registrado y arriba la situación debiendo el MOP llamar a licitación de esa licencia eso ya no el MOP aquí sale esta es la situación actual entonces hoy día y qué va a pasar con eso continuaría operando tal cual el comité no está el MOP obligado a licitar son algunos de los puntos de la ley que generan mayor sensibilidad a los comités porque frente a una falta podría haber una sanción muy fuerte que tendría que tener que licitar la licencia en este caso se le entrega una alternativa de que el MOP no tenga la obligación de licitar esa licencia permite que si el comité no ha cumplido no tenga que ser tan drástica la sanción hacia ellos y cómo se protege el riesgo del incentivo a no cumplir con los estándares bueno el último punto que mencionamos es acceso preferente a inversión pública para aquellos comités y cooperativas que estén registrados director hace bien el punto el senador yo creo que nosotros con esta ley y recordando la discusión original es elevar el estándar uniformar a los APR fortalecerlo en su gestión profesionalizar el trabajo todo ello es importante mantener el incentivo el incentivo de la formalización efectivamente la nueva licitación la obligación de la licitación claro es prácticamente caducarle y yo creo que eso puede generar un conflicto incluso social o de mantención de suministro pero es bueno explicarlo pero mantener el incentivo mantener una suerte de postulación preferente a quienes hagan bien el trabajo para reconocer e incentivar el trabajo si presidente justamente esa es la idea de la propuesta respecto a la primera fijación tarifaria que corresponde iniciarla el 20 de noviembre de 2022 a la superintendencia de servicios sanitarios para los procesos de tarificación de los distintos segmentos de comités o cooperativas hasta la fecha han sido los comités y cooperativas quienes por más de 60 años en forma autónoma han fijado estas tarifas con la asesoría de las respectivas unidades técnicas que eran las empresas sanitarias la ley 20.998 establece nueva regla y principios sobre la fijación de tarifas para lo cual se requiere de información y capacitación en el nuevo proceso el cual es más exigente que lo que ocurrió hasta el momento por lo anterior se hace necesaria la postergación de la primera fijación tarifaria a realizar por la CIS en especial para el segmento menor que es el que está menos preparado para abordar estas nuevas exigencias por lo tanto en el periodo de ley se extienden los plazos para la primera fijación tarifaria a efectuar por la superintendencia de manera diferenciada por segmento el inicio del proceso aquí está viendo que usted me comentaba el inicio del proceso para la primera fijación se realizará respecto al segmento mayor y mediano a partir del 20 de noviembre de 2024 para el segmento menor se prorroga por 5 años a contar del 20 de noviembre de 2024 iniciando el 20 de noviembre de 20 de noviembre en este periodo prorrogado por esta ley se aplicarán las tarifas vigentes con las actualizaciones y modificaciones que se soliciten a la subdirección mientras no se fijen las nuevas tarifas es decir aquí la de BACH es la que va a apoyar a los comités en la fijación de tarifas todavía no interviene la superintendencia para darle tiempo para que llegue para que llegue el presidente para que no se pierda mucha cosa lo de la fijación tarifaria uno lo que estoy tratando de hacer el símil de la fijación tarifaria de las sanitarias concesionadas digamos entonces ¿cuál? ah, llegó ya presente ya, qué bueno entonces ¿cuál? ¿cómo han observado ustedes respecto de yo tengo la impresión puedo estar equivocado pero tengo la impresión de que en general las tarifas están por debajo de los del precio que debieran cobrar porque evidentemente sobre todo en los pueblos rurales qué sé yo no tanto en los alrededores de la ciudad sino en las cosas más rural hay como cierta reticencia a llevar las tarifas por el reclamo de la gente y todo eso y generalmente terminan cobrando bastante no bastante menos pero menos de lo que eran cobrados no sé si eso lo tienen ustedes observado pensando en el en el impacto que podría provocar al llevar las tarifas a la realidad y hoy día evidentemente uno entiende que los de menor complejidad se van a hacer después pero la preocupación es mía si efectivamente están así de que hoy día las tarifas de los APR están bastante por debajo del precio real que debieran cobrar o no es así ¿cuál es la experiencia que tienen ustedes? porque claro al fijar las tarifas vamos a tener un problema de que probablemente tengamos que subir los precios para que se cobre lo que hay que cobrar si se puede mantener adecuadamente el servicio sanitario y eso puede provocar digamos más de alguna dificultad a los dirigentes y por supuesto también a la población atendida ¿cuál es la experiencia que tienen los precios? Director para complementar una situación junto con la sincerar las tarifas hay un elemento que al menos en la zona sur y creo decir de la Araucanía hacia el sur se da que junto con la dificultad de aceptar o internalizar el monto que siempre será discutido porque obviamente hay una tendencia a pagar menos existe una situación particular en la zona sur en que la gente ya tenía agua de alguna manera obtenía el agua de vertiente eso no es tanto en la zona central porque claro entonces tenías una suerte de agua gratis que te abastecías y que de la noche a la mañana te dicen sí, ahora tiene agua también pero tiene que pagar una tarifa entonces ahí hay un elemento que es bien difícil de explicar nos ocurría por ejemplo una situación dentro de la ciudad de la Unión hay un un pozo que la comunidad quiere mantener no obstante que hoy día la sanitaria tiene áreas sobre eso dicen bueno bien que estemos conectados pero queremos mantener nuestro pozo entonces tienes esa situación que yo creo que hay que avanzar más en explicación de que el agua de la PR es certificada sanitariamente eso te permite emprender pero eso a una familia que no maneja efectivo el pagar aunque sea ocho mil pesos cinco mil pesos diez mil pesos eso es un costo que muchas veces no se no se asume y viene la situación dentro de la introducción que no pagan y por tanto colapsa el hay varios ejemplos de de APR yo creo que es importante ministro y director de repente identificar eso si falló por por la pandemia o porque hubo una mala gestión del del de la directiva a veces por la llegada y también un elemento termino con esto presidente director estamos en la zona sur no sé si es extensivo a todas partes que hay mucha presión después de la pandemia de desplazamiento de gente de del centro y eso genera una un cambio cultural muy brutal en la en el territorio porque el que llega que compró una parcela compró un terreno exige el agua cuando los vecinos de ahí son mucho más resilientes y han esperado y entienden el proceso entonces es una cultura de mercado una cultura sanitaria que tú dices compré tengo una casa conéctenme versus el pequeño agricultor el vecino que vive ahí que sabe que fue un proceso un entonces ahí hay una una cosa complicada porque además hay a veces grandes núcleos de turismo gente que llegó a vivir muy rápido incluso terminan siendo más que el propio que los propios lugareños y eso genera un son dos perspectivas la PR se se buscó precisamente para darles agua a esta gente que vivía en ese mundo rural y el otro es una cultura de que yo compro me fui a vivir al campo y exijo exijo el agua como sanitaria como empresa sanitaria y no como un servicio como como una PR creo que sería bueno no sé si legislativamente tenemos que enfrentarlo al menos reglamentariamente porque eso está impactando en muchos en muchos APR es una realidad de los últimos de los últimos años perfecto sí presidente por su intermedio responder un poco también tanto sus planteamientos como lo del senador Gaboná efectivamente la fijación tarifaria tiene el objetivo fundamental de apuntar a la sustentabilidad de la tarifa en el largo plazo ese es como el objetivo y ahí no tenemos un diagnóstico preciso pero sí hay hay una noción de que efectivamente sobre todo en el periodo de pandemia una tendencia a no a no aumentar tarifa y podría ser que un ajuste o sea un análisis pudiera incrementar las tarifas cuando ya se se calculen bien los costos los costos de operación de los sistemas hablamos con la CIS y ellos justamente quieren desarrollar el próximo año un proyecto piloto para tomar un grupo de sistema y y evaluar el impacto de una fijación tarifaria para tener ya un diagnóstico de cuál sería la situación ahí por ejemplo existen algunas herramientas como subsidio al consumo de algunas familias de escasos recursos que podrían podrían trabajarse pero para eso hay que tener el diagnóstico bueno y esta ley lo que nos da también es tiempo para trabajar en esos temas así que un segundo estamos eh no sí vamos más sí a ver mira yo la verdad es que después de la ley que aprobamos todos todas y que fue parte importante de largo tiempo yo me he cuestionado muchas cosas a partir de la de la de las reuniones que hemos tenido con los aguas potables entonces y fundamentalmente lo que tiene que ver con la autogestión que para mí es fundamental de los de los servicios ¿no? entonces a mí me hace ruido la superintendencia de servicios sanitarios me hace mucho ruido y a la y a los usuarios también si yo ellos tienen otra mentalidad otra forma otra función otro yo yo de verdad creo que la sacaría pero de raíz ¿ah? yo sacaría tú no yo sí yo creo que y ¿sabes qué es lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? es que podemos cometer el error de estandarizar de estandarizar algo que hoy día en términos de autogestión de cómo hace cada uno de los APR que nosotros podemos dividir fíjate en quién puede tener quiénes están funcionando bien quiénes están funcionando mal eso lo tenemos monitoreado quiénes están críticos ¿ah? y cómo poder apoyarlos hoy día a través ¿no es cierto? de esta de esta subsecretaría pero colocar esta superintendencia que tiene otras cualidades otra que produce mucho temor y además colocar tarifas yo creo que nosotros tenemos que tender fíjate más bien a la autogestión a buscar la fórmula de cómo apoyamos a esa contabilidad a esa contabilidad y que a restringir y a estandarizar ojo ojo con eso porque la yo diría la gran la gran fortaleza de esto es que no había una estandarización que te permitiera rigidizar el sistema rigidizarlo entonces eso lo segundo que me complica es cómo estamos segmentando porque esta segmentación de mayor de mediano y de menor para toma de decisiones y para y para qué qué imposiciones hacemos también ojo porque no quieren crecer no quieren crecer porque no quieren someterse al otro segmento entonces cuando uno decimos no tenemos que construir más vivienda tenemos que hacer esto tenemos que hacemos que crezca y dicen no y muchos están tienen reticencia frente al al crecimiento y eso es lo que no queremos que ocurra eso presidente ministro y luego senador gracias presidente respecto a lo que usted plantea senadora justamente sabemos que hay ciertas cosas que es necesario revisar de la ley del reglamento que lo han hecho ver muchos comités que hemos estado trabajando en este tiempo entonces justamente el dar estos plazos nos va a permitir eso ahora también nos va a dar plazos donde yo creo que es importante ver dónde ponemos los incentivos correctos a nuestro entender el tema de los plazos que estamos poniendo de los de los diferentes segmentos nos permite también implementar esto de manera progresiva que yo creo que es donde más dificultades tenemos se estableció como un bloque completo yo creo que la progresividad es parte de los procesos que creo yo deberíamos mantener dentro dentro del sistema porque de lo contrario vamos a tener una dificultad no solamente la capacidad propia sino que además en este tiempo y poder corregir justamente aquellas cosas que creamos que en el papel pueden estar escritos pero en la práctica puede tener una diferencia importante respecto a las diferentes realidades que tengamos en las diferentes regiones del país ¿Qué suena? Sí Ya muy bien mira ahí sincronía aquí director continúe nomás para ¿Qué suena? Es que yo es que yo sigo ahí ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que hay esa imagen de la CIS no, no, no hay una imagen de la CIS de que es sancionador y todo porque tiene su responsabilidad la fiscalización de las empresas sanitarias que son empresas grandes y efectivamente hay que fiscalizar y todo lo demás hay una ley bien clara respecto de las sanciones en fin, todo eso y por eso hay esa imagen de la superintendencia pero tal como decía el ministro cuando se entiende esta progresividad esta diferenciación en tamaños de APR todo eso indica que el comportamiento de la CIS incluso cuando habla de la fiscalización tarifaria está hablando de gradulidad y precisamente lo que acaba de decir el ministro por lo tanto yo no le tendría miedo a la estandarización pero una estandarización razonable una estandarización en función del contexto que estamos hablando los comités de agua potable rural no una estandarización a lo sanitaria privada digamos ¿me entiendes? porque además estas son son asociaciones sin fines de lucro en fin o sea efectivamente hay un contexto distinto mi impresión de que la superintendencia tiene la experiencia suficiente y tendrá la flexibilidad y para eso esta gradualidad y esta diferenciación por tamaño en fin para poder desarrollar de la mejor manera posible esto o sea los plazos son bastante no amplios pero razonables no son plazos acotados son plazos razonables que dan todos estos espacios para hacer todas estas conversas y uno entiende que la superintendencia claro fiscalizar y todo lo demás pero pero yo imagino que también en este caso del contexto de los APR va a ser una fiscalización al principio con incluso la vigencia de la fiscalización también es en el tiempo y va a ser razonada va a ser una fiscalización educativa me imagino en el reglamento se establecerán ciertas cosas que permitan disipar estos temores y que se establezca una relación de confianza de los APR frente a la CIS en el entendido que la CIS tiene que cumplir su rol también y los usuarios de los APR tienen los mismos derechos del usuario de la sanitaria a tener un servicio con seguridad de suministro con calidad y además con toda la certeza de no suspensión en fin y todo ello y de sustentabilidad del sistema entonces la gente de los pueblos rurales tiene los mismos derechos a recibir desde ese servicio sanitario rural de lo que tenemos la gente que vive en ciudad y que recibe el servicio sanitario y que para eso tiene la CIS Adelante señor ministro o director perdón Alejandra como no estamos en un punto yo creo que es bueno generar estos debates que nos pueden alumbrar donde se va a trabar la discusión y también a los invitados si alguien pide la palabra pídala nomás para ayudar al debate Alejandra sí es que tomándome las últimas palabras del senador entonces lo que ocurre claro es que el usuario tiene el mismo derecho a reclamar a la PR y ahí entra la lógica de la CIS pero es que esa no es la lógica de la PR es que ese es mi problema porque no es la lógica de la PR porque aquí estamos hablando ¿no es cierto? de una de una va a ser una cooperativa ¿no? en el cual no son remunerados tampoco ¿no es cierto? los que ejercen el 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 directorio la responsabilidad ¿ah? claro pero pero no es no es eso y y además ¿sabes lo que va a ocurrir al final? lo que va a ocurrir es que nadie va a querer ser presidente de una PR porque con las complicaciones que estamos con las complicaciones que estamos colocando y con y con y con esa lógica del del de de tener que exigirle a la PR entendiendo que hay una exigencia hoy día que es más bien una exigencia social una exigencia eh pero imagínense la CIS ahí en esa exigencia para la PR eh a mí bueno a mí a mí me plan sí que lo estime para para esto eh tiendo a coincidir contigo conociendo a a los APR conociendo la personalidad la 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 forma de 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 vida de esa actitud del dirigente a meterse en el en el APR que es el mismo dirigente que está en el deportivo que está en la junta sino que ese esa madera que tiene ese dirigente para abordarlo eh claro a veces choca con la CIS que es una institución que uno la conoce como para otras cosas pero sin perjuicio de eso para evitar este escape esta huida de decir yo no me meto en esto es como cuando cuando ya le pones unas condiciones a los dirigentes que no va con su eh yo creo que nosotros debiéramos seguir reforzando los elementos técnicos yo creo que es importante cuando el dirigente se siente acompañado no sancionado o observado él es decir mire usted haga mejor la aclaración eh haga mejor rendición de de esto eh si esto lo hace más eficiente tiene más caja para 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 otras cosas cuando los APR tienen excedente y hace no sé navidades o ayudan escucha se sienten orgullosísimos cuando compraron una camionetita un un cuadrimoto para el para el operario yo creo que son las cosas más lindas porque un es un éxito o compraron un terreno y ampliaron la sede yo creo que se sienten brillantes yo yo creo ahí tal vez que debiéramos la superintendencia no sé si tiene la el talento y las competencias de poder saber distinguir lo técnico de tal vez meterse un poquito en el en el en la otra forma de hacer yo creo que ahí es donde debiéramos buscar un talento si debemos institucionalizar si tenemos una cantidad de APR como los que tenemos y prestan este servicio tan importante yo creo que tenemos que en lo técnico seguir escalando escalando en en que se consuma agua en calidad y para lo que nos hemos comprometido como Estado pero yo tiendo a coincidir algo con Alejandra que en el en el en el quehacer diario en la forma de organizarse porque los viejos son más son familia o fueron vienen de la reforma agraria o son vecinos que se fueron a vivir ese terreno por por en tiempos inmemoriales hay que buscarle algún elemento tal vez ahí Alejandra pudiéramos buscar como lo técnico duro riguroso para el estándar para que no tomemos agua y que la inversión redite en que se enferme menos los vecinos y el consumidor pero en lo otro tener una más empatía ahí también ministro al tiro Carlos te doy la palabra yo creo que también los servicios sanitarios las unidades regionales tienen que tener más habilidades blandas generalmente las relaciones con la de OH son en caudal en tarifa en diámetro pulgada en metro de la torre de repente hay capacitaciones formación ayuda de asistentes sociales de abogados de como como prestación de servicios blandos también para para esos dirigentes Carlos Esteve y o Sergio y Carlos esto para no dejar en el aire un concepto que que utilizó la senadora sepulveda respecto a la lógica de los APR yo entiendo la lógica de los APR no solo de la perspectiva de la administración sino de la perspectiva sobre todo de los usuarios entonces de esa perspectiva a mí me parece que hay que generar esquemas de protección de los usuarios con el acompañamiento con la gravedad con la contextualización y todo lo demás pero entendemos la lógica de los APR como una lógica no solo de la administración que lo hacen con mucha voluntad y en realidad para sacar el sombrero a los dirigentes pero también hay que entenderla de la perspectiva de los usuarios entonces esa para mí es la lógica de los APR en ese entendido completo con todas las gradualidades con todas las excepciones con la contextualización de cómo debe administrarse esto y cómo debe actuar la CIS o una unidad de la CIS o quien finalmente haga esta tarea pero para dejar claridad que mi esto no es un tema o mi lógica de los APR es el todo en su conjunto no es solo la administración y eso quería dejarlo claro es que la lógica del usuario y quien administra es la misma porque son vecinos todos y que toman todos de la misma agua no es como la empresa que toma agua allá por la cumbre por Rascosa en Santiago a al que toma agua en no sé Alejandra pero perdón hay solo una interrupción yo creo que igual eso está cambiando un poco en la intervención que hice anteriormente yo creo que ese APR cada vez va más en evolución los 80 vecinos miren yo creo que podríamos citar 20 localidades que son típicas desde el norte chico allá hasta el confín del mundo en el sur 80 vecinos que nunca tuvieron agua que se agruparon es como la agrupación que hizo la cancha de fútbol aplanaron un terreno lo compraron pusieron arco yo creo que eso va cambiando va cambiando Alejandra lo que trataba de decir que ese APR originario estoy absolutamente de acuerdo pero si tú lo analizas hacia el detalle el detalle no hay APR donde por ejemplo no esté llegando gente lo digo en el sentido de la palabra afuerina o sea gente que es que no es del pariente de gente absolutamente contraria a mí me ha tocado ir a asamblea en que están los no los nueve los viejos la gente que es de fuera y los locales y hay una pugna porque el que llega dice bueno y cuándo me conectan y el vecino que es de toda la vida le dice mire nosotros nos demoramos 20 años en tener el APR recién estamos ampliando tenemos una reunión con el municipio vino el parlamentario nuestra ayuda o sea urbana y de mercado que dicen mire yo compré la cosa a qué hora me conectan es como cuando tú vas a un departamento y vas no sé a la administración y dices oiga conécteme el gas o conécteme el ascensor o entonces ahí yo creo que hay un elemento que está cambiando Alejandra muy drásticamente y salvo localidades muy alejadas y que no sé por qué pasó pero en toda está llegando mucha gente de fuera que ya no es ni siquiera el hijo que volvió al terrenito del papá sino gente que derechamente no tenía nada que ver yo creo que ahí se nos va a producir un elemento de cambio muy radical en la composición directiva incluso en algunas partes en algunas partes me he encontrado y yo creo que usted también se encuentra en que ahí en la directiva ya no está el vecino hay un próspero profesional hay un ingeniero que trabaja online un arquitecto que trabaja online que no ha vivido nunca ahí que compró y los vecinos lo eligieron entonces hay un cambio un cambio brutal entonces yo creo que tenemos que buscar esa justa fórmula porque nosotros no podemos mantener o impedir que cambio que alguien compre o que llegue más y hay que asegurarle pero es muy fuerte y una cosa que es brutal son especialmente en los lugares orillas del lago o lugares muy turísticos en que la llegada de un contingente de turistas directamente de gente con segunda habitación de muy buen nivel es brutal entonces tú tienes a los vecinos pequeños agricultores que vivían ahí y a dos kilómetros una urbanización de cien casas de alto nivel y con piscina y con todas las cosas entonces ahí son Carlos Esteve había pedido la palabra presidente por su intermedio nosotros como MOP hemos seguido la recomendación de la senadora Sepúlveda que la sesión pasada en esta comisión nos señaló y nosotros compartimos eso de que en el mundo de los comités y cooperativas guapotales rural existe en general una opinión crítica de el proceso de implementación de una ley habrán algunos pocos que dicen estamos ok pero la gran mayoría dice tenemos críticas profundas y sobre el tipo de crítica y lo que hay que hacer no hay consensos aún algunos plantean de que es mejor que no haya ley otros dicen hay que hacer modificaciones sustantivas y algunos pocos dirán funcionamos como estamos entonces por eso que el acuerdo de trabajo para la prórroga es un acuerdo más básico en que se logra un entendimiento transversal entonces este proyecto de ley por tanto toca todos estos temas los que estamos hablando pero no queremos caer la tentación de abordarlo con indicación etcétera porque si no no vamos a resolverlo antes de la fecha que tenemos encima que está muy encima o sea de hecho nosotros queremos solicitar a la comisión que evalúe si es que es posible dentro de la atribución del presidente de la comisión si es que es posible de que en alguna de la semana haya una sesión extraordinaria porque efectivamente estamos contra el tiempo lo segundo eso es lo primero lo segundo es en la propuesta nuestra no hay nada de fondo vinculado con la segmentación la segmentación se encuentra en el reglamento porque se hace la solución a la segmentación no para incentivar que eventualmente uno se quede o no quiera crecer sino que básicamente de que la postergación corre para todos pero para el alivio de los más pequeños se dice que los que hoy día se encuentran dentro de este segmento tienen más tiempo todavía porque nos encontramos con algunos APR que tienen Batuco Reinaldo cinco mil arranques claro entonces uno puede estimar aproximadamente veinte mil familias incluso lo puede sumar más si es que asume que en alguno de los predios hay una casa detrás con el mismo arranque cuando tenemos otros casos en que tenemos no sé veinte arranques o ochenta arranques entonces esta realidad es muy disimil y ya inmediatamente entra la discusión de fondo la solución vinculada con elementos como de tarifa etcétera tiene sentido aplicarla de igual modo para todo tipo de comités es lo mismo o no si queremos que haya autogestión en algún momento se puede buscar un balance en que la autogestión incluya una fórmula que ellos puedan autofinanciarse si o no donde entra el mob en reparaciones conservaciones mayores todo eso es parte de la ley de la discusión de fondo entonces yo sé que es muy complejo pedirlo de este modo pero lo que a nosotros nos interesa es que sabiendo que eso es una realidad podamos concordar de que este proyecto de ley lo que hace es una propuesta de ley corta que lo que busca es postergar la entrada en vigencia dar un alivio en esta materia que quienes al vencerse el plazo inmediatamente obliga a la superintendencia a le da 12 meses más y si no cumple estos 12 meses más termina con el contrato se llama una nueva licitación entonces estamos diciendo no eso sale del proyecto sale de la ley y en vez de crear una sanción se crea un incentivo son cambios muy 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 básicos pero van en la misma lógica de postergación presidente entonces básicamente lo que quería señalar no es que pretenda no tener la discusión de fondo pero tener muy claro de que esta discusión que la discusión de fondo está en nuestro hipotálamo en nuestro lóbulo frontal tiene que tener un texto específico vinculado con la postergación de su entrada en vigencia presidente se ofrece la palabra está claro Carlos pero también usted entenderá que las competencias de la comisión y particularmente en un tema mire cuánto se demoró el reglamento de esta ley dos años o un poquito más yo diría yo diría que unos tres años tres años ya se demoraron tres años la ley nos demoramos otros tantos años diez entonces con claro entonces yo creo que hay que tomarse la discusión porque el problema es que yo creo que en general en nuestra legislación nosotros estamos mire entre las mesas de trabajo que se hacen yo no sé dónde dónde se saca tanta mesa para hacer y las leyes cortas estamos legislando con mesas de trabajo y con leyes cortas y lo y la discusión de fondo porque insisto yo creo que va a haber unanimidad en los planteamientos nadie podría decir que no posterguemos dos años estábamos hace un partimos a las nueve y media la ley de con el ministro de transporte la ley del Transantiago otro leo la ley espejo dos años más y dónde está la discusión de fondo que lo que está ocurriendo con las platas del Transantiago dónde está aquí la discusión del recurso hídrico en el mundo rural que en definitiva es este el cambio de composición que señalamos en nuestros territorios cómo están cambiando los APR cómo están cambiando la composición la excesiva carga de arranques o ya la la perforación no sé en cuánto vamos en ochenta cien metros que no encuentras agua qué es lo que ocurre por ejemplo con la con la el el tratamiento de agua nosotros aquí recién estamos discutiendo claro cómo cloramos el agua cómo la elevamos la tenemos en un estanque cómo la 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 cloramos y y así como nos alegramos y hemos ido a decenas de APR y ministro bien ojalá que la ley de presupuesto también esto se se condiga con la realidad que bueno se alegra cuando está el APR y los vecinos toman agua y y no se enferman los niños y las abuelitas pero y y esa mayor cantidad de lavadora la mayor cantidad de ducha la mayor cantidad de lavado de plato dónde va esa agua cómo percola cómo cómo entonces yo yo creo que nos vamos nos tenemos que dar el tiempo esta es una ley no es la ley de fondo pero teniendo acá el ministro al DOH todo el equipo de DOH el equipo legislativo no vamos a renunciar al 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 debate de al debate de de fondo yo eso se los quiero dejar muy claro eh si no es ahora si estuviera en paralelo Carlos una ley ingresada acá con dando cuenta de la ley larga en una sesión sacamos esta ley corta ningún problema pero no nos acostumbremos ni normalicemos la ley corta para pegarle una pasadita de pintor a las temas de fondo estamos eso es yo creo que que no hay que normalizarlo vamos a ponernos de acuerdo para la próxima semana eh también yo le pediría al ministerio nos nos han sugerido con qué equipo ustedes han trabajado también poder invitar nosotros algunos expertos también algunas agrupaciones que nos han pedido la concurrencia y ponernos de acuerdo para la próxima semana eh eh secretaria de yo le le voy a entregar el a proponer invitado eh pero los proponemos de ahí Sergio en en sí pues la la puede poder poder hacerlo sí lo lo vamos a hacer quiero agradecerle ministro y a a su equipo eh asesores lo que sería importante también ministro y se lo pido para toda la para toda la comisión que en la ley de presupuesto a nosotros acá nos llega usted estuvo al principio nos llegan informes de estado de avance sería importante ya que está la de OH y vamos a trabajar en estas semanas mucho de OH que nos pudiera señalar cómo viene particularmente de OH no no es la comisión para abordar todo el presupuesto de de OH de de obras públicas pero si tal vez nos pudiera eh eh hacer un una pequeña presentación o entregar una minuta de cómo viene de OH para el próximo año en aumento en recursos y si y si ahí también se puede algo regionalizar se lo agradecería para 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 mejor información de la de la comisión antes de terminar senador Gaona dos cosas presidente bueno primero agradecer al ministro eh su presencia y además también respecto de la reunión que estuvimos presidente eh con eh la gente de la Cámara de la Construcción y con ministro y su gente ahí en el en el ministerio y yo estuve por Zoom eh ministro eh y había unos compromisos pero ministro me acaba de decir que ya están por cumplirlos ya y que se están informados están informados todos los actores para ver que la comisión esté informada que ya con la DIPRES se está trabajando la posibilidad de resolver estos temas retroactivos y que dentro de este mes deberá estar resuelto un segundo término yo no sé si será posible presidente pero nos gustaría que yo de verdad eh creo que esto yo estoy muy de acuerdo con usted que no hay que evadir la discusión de fondo pero acá hay plazo o sea esta cuestión si uno está lista antes del 20 de noviembre vamos a tener problemas porque al final tendría que el ministerio estaría obligado a cumplir con la ley entonces eh y además la presión que vamos a recibir de los dirigentes no va a ser menor a ver si nos puedo poner de acuerdo ahora para fijar eh una sesión extraordinaria los días lunes creo yo que debería ser me parece por la tarde para poder avanzar rápido en esto porque de verdad yo creo que sin evadir la discusión de fondo y porque además lo más probable es que tengamos varias discusiones de fondo durante la tramitación aprovechar de partir bueno este lunes ya es feriado pero a partir del lunes subsiguiente con con la semana subsiguiente con doble con doble comisión eh presidente eso me traería a proponerle haremos el esfuerzo eh senador director presidente eh solo señalar que faltaban tres láminas una sobre capacitación otra sobre los consejos consultivos y la última sobre fiscalización pero sería imponible para que la revisen sería importante que dejara en en digital la presentación para poder trabajarla y distribuirla eh vale muchas muchas gracias eh agradecer a los invitados gracias ministro no y habiéndose cumplido el objeto de la sesión se levanta recording stopped sin sin no 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 Gracias por ver el video.